¿Cada vez vas a ser mejor fallando o tu falla va a ser...? Mi falla va a ser mejor. ¿Tu falla va a ser mejor? Las primeras tres veces que tires un aro de básquet, probablemente ni llegue bien la pelota. Para la dieciséis sábado vez ya vas a estar cerca del aro. ¿Puedes platicar sobre cómo te relacionas tú con esos procesos de mayéutica, de ensayo-error para poder... No solo en el deporte, sino en el ámbito general de la vida? Es tremendo, ¿no? O sea, yo soy muy... Soy una persona poco paciente, especialmente conmigo misma. Soy muy intolerante, muy neurótica y con poca capacidad de aplazar, ¿no? O sea, necesito todo ya, 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 ahorita y que me salga en chinga y perfecto y bien. Y creo que las personas que de chiquitas nos salían bien las cosas a la primera, tenemos de adultos problemas enormes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que jugo tenis, o sea, que volví a jugar tenis, que aprendí a jugar golf, como que voy aprendiendo que el golpe más importante es el que viene. Hay que dejar atrás lo que acabas de hacer y empezar, ¿no?, a plantearte de nuevo, centrarte, concentrarte. Y eso para mí es una metáfora ante la vida. O sea, es como, bueno, vas a tener otra oportunidad, vas a tener otra oportunidad, vas a tener otra oportunidad. O sea, tal vez no necesariamente en lo mismo, pero tienes que fallar mejor. No va a salirte todo bien a la primera. O sea, es también como descubrir qué es lo que te gusta. A mí me parece una infamia que a la gente de 18 años le digamos, ¡elija lo que quieras hacer para el resto de tu vida, ahora! Acabo de salir de la prepa. Sí, güey. Estaba comiendo pistachos con mi tío Arturo. Pistachos con mi tío Arturo, el que se jala los mocos, tal cual. Y ahora tienes que elegir lo que va a hacer el resto de tu pinche vida. O sea, no jodas, ¿no? Y si cambiaste de carrera, ya un fracasado. Al contrario, las personas sabemos qué es lo que nos gusta a través del descarte, no de la elección en el primer lugar. Y lo mismo pasa en la vida. O sea, las cosas no te van a salir bien a la primera. Es ensayo, error, ensayo, error. Y ahí es en donde creo que el deporte tiene un camino como de resiliencia y de paciencia bien importante y de permitir darte cuenta de cuánto toman los procesos. O sea, yo empecé a jugar tenis a los cuatro años, por ejemplo. No, un poquito más grande, como a los siete. Y luego seguí, 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 lo dejé un rato, volví y ahí sí jugué tenis cuatro horas todos los días. O sea, era una enferma. Mentalmente no aguanté porque es un deporte muy desgastante por lo mismo. Y ahora que de adulta volví, justo me doy cuenta de eso. Y muchas veces cuando estoy en la clase es como, a ver, en un deporte como este, el error forma parte del juego. Si todo el mundo jugara perfecto, no habría deporte. Estaría hasta de hueva, ¿no? Pues estaría de hueva. O sea, si todo lo hace... Es lo chido de la Liga MX. ¿Quién ganará este año? El campeón de este año descendió el siguiente. ¿Quién la va a cagar más? A ver quién lo compra, ¿no? Sí, no, es el fútbol español y, ah, ¿quién va a ganar, el Barcelona o el Real Madrid? A ver, a ver qué pasa. Claro. La Liga de Expansión también, titilante. Tampico Madero versus Tapatío, güey. O sea, pero es eso, como entender que el error forma parte de eso. Y el error es parte de la vida. O sea, para mí sí hay un montón de cosas que podemos sacar de ahí y aprender de ahí.